La sexta, Vigilia Artística Independiente, somos artistas autoconvocados de la ciudad de Concordia y bueno, esta vez se va a realizar acá en el Paseo de las Barracas, como ven, a partir de las 17 horas, el domingo 23 de marzo. Este domingo los artistas autoconvocados, la verdad que abarca todas las disciplinas, danza, música, teatro, artes plásticas, va a haber exposición de cuadros, dos proyecciones de algunos cortos, digamos, el año pasado hicimos un corto de las intervenciones, así que vamos también a proyectarlas para que se vea el trabajo y la continuidad que tiene la Vigilia. Yo lo que siento en particular, que es la segunda vez, tercera vez que participo, que este año ha crecido muchísimo la adhesión de todos los artistas y es una invitación al artista en particular y eso genera un compromiso para seguir trabajando creo que hoy se muestra la cantidad de las voluntades de todos, que se ha dado muy fluido, estamos muy contentos y comprometidos a que va a ser un día para disfrutar, para venir a compartir un momento de reflexión, me parece, y el arte va a ser el protagonista, me parece que eso es lo que convocamos, a compartir un espacio de reflexión desde el arte. Claro, la idea siempre fue ir itinerando, o sea, comenzamos la primera vez en el Parque Mitre, hicimos también en la Plaza de las Colectividades, Plaza Zorraquín, Casa de Piedra, el año pasado en la Plaza de los Deportes, porque la idea es captar diferentes zonas de la ciudad y justamente, bueno, como dije antes, ir itinerando por la ciudad en espacios públicos. Y como decía Soledad, la idea es la denuncia, el recordar, el conmemorar mediante el arte, justamente.